Compañeras, compañeros asambleístas, como intérprete del espíritu cívico que vive en mi provincia, Manaví, y el país al conmemorar 115 años de la proclama alfarista, hecho trascendental ocurrido en el Cantón Chone, el 5 de mayo de 1895, fecha en la que evocamos el ascenso al poder del ilustre general Eloy Alfaro Delgado, de estirpe montuvia y de ideales fecundos que se plasmaron en los principios democráticos de la revolución liberal y que se consolidó en el proyecto de transformación política que modernizó al Ecuador en el siglo XX. Compañeros, esto es algo trascendental para todos los ecuatorianos y especialmente para la provincia de Manaví, y pediría la atención de todos ustedes, señoras y señores asambleístas, para que al momento de emitir su voto, pues tengan conciencia de lo que se les está pidiendo. El 5 de mayo de 1895 recuerda a los ecuatorianos el inicio y el avance de la lucha alfarista, que significó la conquista por parte del pueblo en armas, de la libertad de expresión y pensamiento, de la educación democrática, de la reforma agraria para liberar el sufrimiento de los trabajadores del campo. Es el inicio de la revolución liberal, revolución que sella un glorioso 5 de junio del mismo año en la ciudad de Guayaquil. No podemos dejar pasar un año más sin que esta gesta tenga la recordación cívica obligatoria que nos da la repercusión social y política que se nos dio por herencia. Chone, un cantón noble, cuna de grandes ideales, de hombres y de mujeres hermosas, de hombres de grandes ideales, es el lugar donde comienza nuestra libertad, esa libertad de ideales que hoy queremos proclamar como un día cívico a nivel nacional. Todo Manaví, compañeras y compañeros asambleístas, todas las personas que conforman este grupo están ansiosos esperando que ustedes se contagien de este espíritu libertario que nos acogió hace mucho tiempo. Todos en Manaví, en mi provincia, están esperando ese pronunciamiento de la Asamblea Nacional porque hoy están reunidos. Y este 5 de mayo, que se recuerda este gran acontecimiento, el movimiento cívico Manaví-Talfarista tiene previsto un evento de gran recordación donde esperan se lleve la resolución que aquí espero contar con el apoyo de todos ustedes y que dará un gran paso para rescatar esa memoria cívica e histórica que tenemos que tener y transmitir a las nuevas generaciones. Voy a dar lectura a la resolución que se ha planteado ya que se han hecho unos cambios de observaciones que tuvimos de compañeros y de compañeras asambleístas. El texto queda así, que en 1895 el país vivía una situación de convulsión política por los acontecimientos generados por la compra del buque chileno Esmeraldas y cubierto con el pabellón nacional al momento de revenderlo al imperio del Japón. Que el país requería cambios urgentes por el abuso de gobierno que había decepcionado el interés de la ciudadanía. Que el general Eloy Alfaro Delgado había iniciado una tenaz lucha contra estos nefastos procederes de traición y de ultraje a la nación. Que Manaví era una de las sedes de los montoneros que apoyaron a la revolución alfarista. Que fue Chone la primera ciudad del país en desconocer formalmente el autoritarismo de la casta gobernante tradicional y que proclamó al general Eloy Alfaro Delgado jefe supremo de la república adelantándose al memorable 5 de junio de 1895 en que triunfó la revolución liberal. En uso de sus atribuciones legales y constitucionales resuelve expedir el presente acuerdo declarando el 5 de mayo como fecha cívica nacional en recordación de la primera proclama de la revolución alfarista que conste en el calendario cívico del país hecho que se produjo el 5 de mayo de 1895. Reconocer este hecho histórico a nivel nacional para recuperar la memoria histórica y cívica de las nuevas generaciones y publicar el presente acuerdo en los medios de comunicación y enviar el texto de la resolución al Consejo Provincial de Manaví, Gobierno Municipal Lechones y Movimiento Nacional Cívico Alfarista. Compañeros y compañeras, por la reivindicación de este viejo luchador, el general Eloy Alfaro, en sus inicios, por Manaví, por mi provincia, por el Ecuador y por todos ustedes, pido me acompañen a votar esta resolución para que el 5 de mayo de 1895 conste en el calendario cívico nacional y que celebre como una fecha histórica de recordación. Compañeras y compañeros asambleístas, muchísimas gracias y Manaví agradecerá el proceder que vamos a tener hoy día. Muchas gracias.